Oliva Noticias, cobertura especial, primer informe de gobierno, Veracruz 2019. La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario realizó un análisis, un diagnóstico de las 10 regiones del Estado, tomando en cuenta la vocación y cultura de cada una de ellas, desarrollando una economía social en nuestra entidad. Para tal motivo, la Secretaría que encabeza Enrique Nachón García cuenta con una plataforma por medio de la cual inversionistas locales, nacionales y extranjeros pueden conocer las diversas opciones productivas y regiones que les ofrece Veracruz. Hecho en Veracruz es el programa emblemático de la Secretaría que tiene como objetivo fomentar el consumo de los productos y servicios originarios de Veracruz, dotándolos de identidad a través de una marca, con el fin de posicionarlos en el mercado local y nacional, resaltando su origen, respaldando el talento y creatividad de los empresarios que en nuestro Estado trabajan para ofrecer bienes y servicios competitivos. Pese a un pronto relevo en la titularidad de la Secretaría, se dio continuidad al combate de la corrupción en todas las áreas de la dependencia, mejorando la regulación de los trámites y servicios que ofrece el gobierno del Estado, para que sean accesibles por su rapidez y sencillez, evitando así el cansancio de la visita a diversas oficinas o ventanillas que generaban actos de corrupción entre las partes con tal de evitar la tramitología. Por primera vez, se estableció y publicó la Ley Estatal de Mejora Regulatoria. Seguir catapultando los programas prioritarios y estratégicos que son detonadores importantes para la economía de Veracruz, la Agencia Estatal de Energía, el Sistema Portuario Veracruzano, la Mejora Regulatoria y el Desarrollo del Talento Humano. Oliva Noticias, cobertura especial, primer informe de gobierno, Veracruz 2019.